¡Hagamos turismo! Santuario, llamado la Perla del Tatamá, ubicado en la cordillera occidental de Colombia, con sus hermosos paisajes delineados por la mano de Dios. Así es, les presento a Santuario Rizaralda, que se encuentra ubicado a 64 kilómetros de la capital departamental y limita con los municipios de Pueblo Rico, Apía, La Celia y Balboa. Los departamentos del Valle del Cauca y Caldas, en su territorio se localiza parte del Parque Nacional del Tatamá y del Natural Planes de San Rafael. En este puedes disfrutar de su cultura, gastronomía, su amable gente que invita a la tertulia, acompañado de un buen café típico de la región, y a su alrededor una vista del parque principal, evocando el pasado y presente. Su hotelería ofrece una excelente variedad de hospedajes, el recomendado Hotel Don Rafa. Sus cómodas habitaciones y amable atención hace que el turista se sienta en un inigualable ambiente. La arquitectura de este municipio cafetero está congelada en el tiempo, con balcones y lindos portones de fachadas maravillosas que nos incitan a la serenata de un enamorado o al romance estilo Romeo y Julieta. Si buscas dar otro recorrido por este encantador pueblo, encontrarás la Plaza de Mercado, la mejor del eje cafetero y posiblemente de Colombia, caracterizada por una estupenda organización, Aseo Orden. Allí se encuentran víferes y diferentes productos con la mejor atención, calidad y buenos precios. Otro diferente para conocer y divertirse está a solo 20 minutos del municipio, la truchera San Rafael. Bueno, y a todos mis seguidores de Hagamos Turismo, estamos en un sitio bien espectacular de los cuales ahorita nos van a estar hablando y estoy en la truchera de planes de San Rafael aquí en Santuario Risaralda. No se les olvide, Santuario Risaralda. Donde voy a degustar, me invitaron a almorzar, Don Jesús, el propietario, me invitó a almorzar una deliciosa trucha aquí y aquí cultivada acá. Entonces la invitación es para que vengan aquí a Santuario Risaralda a comer aquí a planes de San Rafael la trucha pescada por ustedes mismos. No se los olvide, por eso Hagamos Turismo. En este puedes gozar de la pesca deportiva, cabalgata, restaurante con variedad de platos a base de trucha. Bienvenidos a la truchera de los planes de San Rafael, la más grande de Risaralda. Invito a los turistas nacionales y extranjeros a conocer su pesca deportiva, hospedaje, servicio de campi, restaurante, cabañas, comida orgánica. Para los que les guste el campo, ordeña y la vaca, tenemos alquiler de caballos y por eso visítenos aquí en Santuario Risaralda, Colombia, para tener el gusto de atenderlos, comerse la mejor trucha orgánica. Por eso Santuario es la opción para dar y conocer y visitar un santuario pujante, el cual es un destino fabuloso para el turista nacional e internacional. Y con este hermoso paisaje al fondo del santuario, me despido de ustedes y no se les olvide, sigan haciendo.